Cuando canta el corazón, surgen bellas melodías de amor. Aún recuerdo aquellos días que te conocí. Una mirada tan intensa, no supe qué hablar. Y lento se detuvo el tiempo y mi palpitar. Qué grato es tenerte conmigo, la vida es así. Pasan días, pasan horas, y solo pienso en ti. Tu amor y compañía grata he de disfrutar. Tu cercanía y tus caricias no han de terminar. Qué grato es tenerte conmigo, la vida es así. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Qué grato es tenerte conmigo. Eres felicidad y abrigo, eres todo lo que pido y siempre lo serás. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Qué grato es tenerte conmigo. Eres felicidad y abrigo, eres todo lo que pido y siempre lo serás. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Eres todo lo que pido y siempre lo serás. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Es que tú me gustas y no sales de mi mente. Cuando no estoy contigo siempre, baby, quiero verte, abrazarte, decirte lo mucho que me importas. Te amo, yo te amo tanto. Y tú lo sabes, sí. Eres todo lo que pido y siempre lo serás. Te amo tanto, yo te amo tanto.